Bien mejor Y muy buenas campeones Que tal estáis Espero que super bien Hoy que vamos a hacer Hoy vamos a hacer el troll Si hoy quería probar algunos mazos Que sean muy troll Y ver que pasa No se si servirán para ganar copas Y aprovechando que Nicolás Está en la escuela Digo voy a entrar en su cuenta Y voy a crear un mazo Para divertirme un rato Este es el mazo que he creado Mira lo enseño ahora mismito La idea es Gigante Globo Y con estos dos A tropear Bueno tenemos un zap Tenemos para pararlos Pesados de bárbaros de élite Sois lo más pesado que hay Tenemos el ejército de esqueletos Aquí la idea sobre todo es Montar un ataque Vamos a ello Un ruso Vamos a sacar la valquiria Defensiva Ah mira que me ha sacado aquí Pues bien Toma hombre Toma Que te recibimos Bien 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 Que a lo mejor hasta Podemos sacar el lobo Princesa Princesa Y venga Pam Pam Bueno No he montado el ataque Que quería montar Encima nos lanza el montapuercos Y estos hay que pararlos también Porque si no nos harán mucho destrozo Últimamente hay mucho barril de duende Vamos a calmarnos Pero ya No podemos montar nuestro ataque Ya sabemos todo lo que tiene Va a llegar ese cerdito No ha llegado Vamos a cambiar el esqueleto Y envío este globo ahí Que no se lo espera Vamos globo Llega a tu sitio Llega a tu sitio Llega a tu sitio Uy el daño que hace Vamos a asegurarnos Una torre por lo menos 4, 29, 24 Si Nos hemos asegurado Vale Fijaros ahora Con la historia Zap Y ahora le montamos aquí un ataque Pero de los maestros Que os podáis imaginar Fijaros lo que le viene ahí Al chico Que ni se lo espera No te lo esperabas eh Mandarra No lo sabías tú Que yo iba a hacer esto eh Me vean troleando El chaval se veía ganador Pues no Esto es todo broma Es todo broma No he podido montar Lo que yo quería Y todo y así Hemos ganado O sea que Vamos a ver una segunda A ver lo que pasa Vamos allá Traguito Vale Muy mal este inicio Vale 3, 4 ¿Qué le he hecho? ¿Qué leches le he hecho? Esto Para distraer Un zap Y ese dragón Ya vemos un inutilizado No va tan mal la cosa Podría ser peor El esqueleto ha llegado A aterrizar su bomba Y pum Bien Bienvenido Y vamos a recibir Con los brazos abiertos Ah Bandarra Ya sé lo que quieres hacer ¿Qué le he hecho? 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 Estoy haciendo nada de troll Nada Es que es tan difícil Los dos Pues tengo que atacar Ya directamente Mira Globo Globo y antihielo Venga Páralo Tuuuu Sin Sin No No le des al globo No le des al globo Ahora vamos a montar la carga Tengo que montar la carga ¿Cómo va a ser? Cinco Por el otro lado Venga Ya tenemos gigante Más globo Venga Y además Nos va a dar tiempo A una princesa Ya veréis Princesa Ven al ataque Un, dos, tres Uy La que te va a caer La que te va a caer Más veneno No te digo Lo que te va a caer ahora Te va a caer La de San Quintino Segunda partida Pico helado Hemos subido a pico helado A ver Oferta especial disponible Trigar en a ocho Noté pico helado Pero No habías llegado A pico helado Nico Y te he llegado yo Aquí tenemos un problema Y es que He subido La cuenta de Nico A pico helado Y Él estaba esperando hacerlo Pico helado Me va a matar Cuando se entere Que vosotros No digáis nada No digáis nada En los comentarios Calladitos Yo como si no pasara nada Me voy a cambiar La cuenta ahora mismo Dios mío Lo que he hecho Vamos a hacer En mi cuenta Misma estrategia A ver Si realmente Si realmente en este nivel Se consiguen estos resultados ¿O no? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y A trolear Nos sacas ya esto Pero un zap Ya zap Zap Muy bien Zap Muy bien Ja 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 Me quería zapear tú también a mí Enviamos al golem Y detrás El globito Venga Y ha llegado Ya ha llegado ¿Cómo paramos esto? Así Gigantote Gigantote Pues que venga Que venga Hay que distraerlo Decimos Ven para aquí Y a este Por aquí Venga Sí Y ahora viene por aquí Y usamos el gigante Más defensivo Ahora mismo Con este tronco Venga tronco Bien No Sí Vale Esto nos envías Pues nada Toma Pum ¿Me lo has dejado? Así que es raro Ese globo ya llega Ya llega ese globo Lástima que él tiene Ya sabéis lo que tiene Un rayo ¿Ves? Zapese ¿Vas a ver tú la contra? Que nosotros vamos directos a la torre Nos da igual tu esqueleto No nos da igual Porque ahora tenemos este ejército aquí Esperando A la contra No nos ha ido tan mal ¿No? No nos ha ido tan mal Sobre todo parece bueno al último minuto Pero hay que aguantar el primer minuto Más tranquilo Si en el último minuto Pam, pam, pam Venga Saco Vamos Ponicornio Vaya tela de nombre Ponicornio Es que Uuuuh Bowling 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 Me va a trolear a mí Lo estoy viendo Hay mucho globo Hay mucho globo últimamente Hay mucho globo Esto se ha acabado Me han troleado a mí Me han troleado a mí Buena partida Ah, ya sé Ah, ya sé Vamos a usar el mago de hielo En vez de las arqueras Tenemos otro mini push Que va a ir Pero ya Corriendo como las liebres Que ya se acaba de sacar Un golem Es nuestro momento De atacar Pero con todo Con todo Fijaros La que le va a caer O sea Esa torre Ya puede decir Que adiós Fin No ha estado mal Me está gustando Me está gustando Mal ¿Qué está pasando aquí? Vale Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Que es Usar este caballero Como trampa Mirad lo que se me ha ocurrido A lo mejor No sirve para nada Pero vamos a probarlo Caballero Nadie le tiene miedo A un caballero ¿Verdad? Y globo Y entonces La idea es que el globo Llegue a la torre Me da igual Lo otro Mientras llegue el globo Pim, 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 pim Fijaros la tontería Mil de daño Así A lo tonto A ver Esto lo vamos a parar así Y así Y así Y así Venir aquí Al jefe A esto, eso Al caballero Muy bien Muy bien Ahí al caballero Y ahora Si no es caballero Usamos al amigo Golem de hielo Que con siete Ya montamos Fijaros La contra Pim Cinco Seis Y me da tiempo Hasta esto y todo Pam Oh, lástima que haya eso Lástima que tengas esto Ahora has sabido Has sabido lo que venía Vamos tronco Que tú puedes Vamos De todo Que estúpida Esto se va a liar Y ahora sí Eso es Eso es Eso es Bueno 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 Me está gustando Esta combinación Con el caballero Me está gustando mucho Difícil 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 Al gigante ¿Vale? Venga A ver si ahora Pim pam Pim pam Vamos a ir A saco Sin clan Jan, Jan-Jul Ya veo que es muy mal Ya veo que es muy mal No 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 Algo está mal Algo está mal aquí Vale Vamos a ver Algunos cambios Donde O tanto Golem de hielo Como Gol Como gigante Serán Los que Hagan Del parapeto Del globo El globo Es el artista Todo lo demás De hechizos Es para ayudar A que lleguen Vamos a ver Lo que pasa Esto ya Es la locura Máxima Que complicado Ser este majo Me parece bien O ambos Otra Difícil No Lo siguiente No es buena idea No es buena idea Para nada No No funciona Vale Vamos a probar Con esto Clim 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 Se acabó Clim Clom Se acabó Clim Clom Se acabó Y en un próximo vídeo los voy a probar, ¿eh? ¿Qué os parece? Dejadme aquí, que vosotros sabéis mucho, seguro, todos los mazos más trolls que conozcáis y yo los testearé. Nos vemos en el próximo vídeo y... ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!